Avanzando ¡Para que amas! Desuncionada estoy llorando Desuncionada por sus engaños Hoy quiero ahogar mis penas Olvidarme de su amor Desuncionada estoy tomando Desuncionada de su amor Hoy quiero ahogar mis penas De este paso del lingo Amigos por favor Una copa mas Mi corazon no puede mas Soportar este dolor Quiero tomar Quiero olvidar Mi corazon no puede mas Quiero tomar Quiero olvidar Mi corazon no puede llegar Amigos Una copa mas por favor Quiero tomar para olvidar Amigos Ya dejas de ver que el coro Que nada bien te hace El diablo fue Te dejo No vale la pena seguir tomando Desuncionada estoy llorando Desuncionada por sus engaños Hoy quiero ahogar mis penas No olvidarme de su amor Desuncionada estoy tomando Desuncionada de su amor Hoy quiero ahogar mis penas De este paso del lingo Amigos Amigos por favor Una copa mas Mi corazon no puede mas Soportar este dolor Quiero tomar Quiero tomar Quiero olvidar Quiero tomar Quiero olvidar Mi corazon no puede llegar Quiero tomar Con el aprecio de siempre Quiero tomar Quiero tomar Quiero olvidar Quiero tomar Quiero olvidar Mi corazon no puede llegar Quiero tomar Seguro sin seguridad Con los sexuales de tu corazon Esta vuelta es sin sexual Esta vuelta es sin sexual Esta vuelta es sin sexual Estos sentimientos Evelyn Cristal Para todos mis amigos de Bolivia Chile, Argentina Brasil Incluso en Perú